Este es un Corte Informativo. Muy buenas noches, bienvenidos al Corte Informativo de 10 Noticias. A continuación les presento la información más relevante de este día. Comenzamos. Tras un mes de la apertura del Aeropuerto Internacional de Palenque, el gobernador Manuel Velasco encabezó hoy el vuelo inaugural de la Ruta México-Palenque, con lo cual iniciaron las operaciones de la Aerolínea Interjet. En este aeródromo que representa un avance trascendental para el turismo y la economía del Estado. Una puerta desde el cielo hacia el paraíso terrenal de Palenque. Cerca de 300 millones de pesos lo hicieron realidad, más de 775 mil turistas beneficiados. Es el Aeropuerto Internacional de Palenque. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtlautierres considera que el primer vuelo al nuevo aeropuerto de Palenque hará del sector turístico el eje rector que mueva la economía de la región. Con el objetivo de seguir promoviendo la igualdad y respeto a los derechos de los migrantes en Tapachula, se llevó a cabo el IV Congreso de Género y Migración. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación por la desaparición de Roxona Hernández Santís, de 14 años, originaria de San Juan Chamula, luego de haber sido acusada de haber abandonado a su pareja en el mes de noviembre. El Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas convoca a mujeres profesionales de las etnias para que obtengan una beca con el fin de estudiar una maestría en el extranjero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados analizará la creación de la Ley de Pensión Universal y Seguro de Desempleo. Se espera que sea aprobada en la sesión del martes próximo. México propone la reelección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de favorecer la rendición de cuentas ante los países que la integran. Para promover el hábito de la lectura, el Consejo Estatal de las Culturas y las Artes colocará estantes con libros disponibles los 365 días del año en espacios públicos. La Delegación Chiapas de Boxeo y Fútbol Femenil, con sus 88 atletas, buscará su boleto a la Olimpiada Nacional Juvenil 2014 en el regional sureste que se realizará en Tabasco y Quintana Roo. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial arroba10noticias y nuestro Facebook diagonal 10 noticias. Muy buenas noches. Este fue un corte informativo.